Vamos a contar con 50 camas de terapia intensiva, con un número especial y grande para Bolivia. Se ha hecho un cálculo de tipo epidemiológico, sostenido por el tiempo. Estos son cálculos que se hacen a través de la Oficina Mundial de la Salud. Y tenemos el número suficiente para poder dotar en las siguientes semanas para que tengamos todo. Además, ya los centros hospitalarios construidos por el municipio están equipados con el número suficiente de ventiladores y el Estado boliviano va a garantizar también una dotación que va a permitir cubrir las necesidades de acuerdo a porcentaje. No nos olvidemos.